Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Cáncer. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque, amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Cáncer. ¿Qué te preocupa tanto? Si tu persona te va a escribir cómo se encuentra, quizá muy angustiada con la luna o tiene miedo, amigos. ¿Se le ha roto el corazón alguna vez? ¿Y a ti? ¿Va a haber encuentros, disfrutes, citas, hay celos, bendiciones? Hay mucho de lo que hablar Cáncer. O puede ser esta rueda del destino que os cruce de nuevo. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué sucederá. ¿Cómo te ve Cáncer? ¿Va en serio contigo? ¿Y cómo manifestaréis vuestros sueños? Cáncer. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que todos aquellos que seáis miembros del canal, uniéndoos al nivel magia, tenéis un último ritual muy poderoso para enloquecer a esa persona. Voy a hacer una meditación para hacer que te llame. Lo que haga debe de ser mágico con los ángeles y mucho más. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles. Para vosotros, Cáncer, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Cáncer, ¿qué siente? ¿Qué te quiere decir? San Rafael, ¿qué siente el 4-4? Cáncer, la emperatriz. Cáncer, ¿puede haber algún embarazo o un próximo cambio de casa? San Rafael, ¿qué siente esta persona? El mundo, ¿qué siente Cáncer en las espadas? ¿Qué más? Otra vez la emperatriz, su lado más sensual. Libra Tauro Venus, número 3. No puedo olvidar cómo me haces sentir cada caricia. Cada vez que tú me tomas la mano, que nos sentamos juntos, que hablamos, que salimos, que dormimos. El as de espadas sí recibirás noticias de esta persona y esto sería encantador para cualquiera de vosotros. Porque tenemos una casa futuro con el 4-4-4 en tu máximo esplendor. Y una emperatriz. Algunos sois mamá, papá o queréis tener hijos con esa persona y es tan especial como esta carta del mundo que es tu alma. Capricornio Acuario, número 21. Mi mayor deseo es amar a mi emperatriz. Cáncer. Claridad. Esperas un mensaje, lo tendrás. Vamos a poner todos los signos de aire. El mundo, la emperatriz. Libra, Tauro, Venus, Capricornio, Acuario. Tu magnetismo. Tu brillo cáncer. Tus contrastes. A esta persona le gustan muchísimo. ¿Qué más? San Rafael, San Miguel, ¿cómo te ve? Como una estrella. ¿Habéis visto a una estrella, amigos? Las de la Tierra también. Todos lo somos. Cuando tú estás en su vida. Guías, ¿qué siente esta persona? ¿Qué ocurrirá? Entre vosotros dos va a haber noticias rápidas. El ocho de bastos. ¿Qué siente? ¿Más noticias? Me estoy moviendo. Estoy haciendo algo para verme contigo. Aries, y tú eres mi faro y mi estrella. Sigo tu luz. Hasta desde otros planetas habéis tenido alguna vida pasada cáncer con esta persona. La estrella. Algunos tenéis una relación a distancia. En este dos de bastos vendrá a recogerte. San Rafael, San Miguel, ¿cómo te ve, cáncer? ¿Qué quiere deciros esta noche? ¿Cómo te ve como un dos de copas, como un sol en el agua? ¿Vais a bañaros con él o con ella? ¿Y con una lluvia de estrellas? ¿Puede ser por la noche? El siete de copas, Scorpio. Mis máximas fantasías son con mi emperatriz. Contigo quiero una casa. Conocer, aprender, viajar, pintar, escribir, regalarte piedras preciosas. Eres mi fantasía. Leo frente a un sol y las estrellas. Y tú estás aquí, como su emperatriz. Cáncer. ¿Qué siente? Esta persona por vosotros. Un dos de pentáculos. ¿Qué es lo que siente? Un paje de bastos. Capricornio. Tu persona dudó. Cáncer. A pesar de haber mucho amor y atracción. ¿Qué hago? ¿Dejo atrás el pasado? ¿Mis antiguas vivencias? ¿Mis otras relaciones? ¿Me quedo contigo? Promesas que llegarán. Pudo no cumplirlas. Cáncer. ¿Qué siente? Esta persona. San Rafael. San Miguel. ¿Cómo te ve? Tenemos a una persona que está trabajando con sus indecisiones o todo lo que tiene pendiente. Contauro y Capricornio. Puede ser el trabajo, una distancia, sus relaciones familiares. Estoy tratando de que estos nubarrones desaparezcan. San Rafael. San Miguel. ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? Cáncer. Guías. Iluminadnos para cáncer. ¿Cómo te ve, caballero de pentáculos? Tres de copas que eres tú. Veo una invitación. Varias salidas. No una. Tienes tu propia carta. Quiero pasármelo bien contigo. Disfrutar. Reírnos. Salir. Viajar. Conocer. Ese siete de copas empapa estas cartas también. Porque tu persona es una aventurera. Y hay una decisión que debo de tomar. No puedo estar divirtiéndome siempre. He de elegir. Y con el caballero de pentáculos sí lo hace. San Rafael. ¿Qué es lo que siente? Una reina. Guías. ¿Qué más siente? Tenemos un rey. ¿Cómo te ve? ¿Qué nos va a querer decir? ¿Qué ocurrirá? Cáncer. ¿Cómo te ve? Eres una figura bastante particular, cáncer. Te diferencias de los demás. Tu poder mágico. Tu intuición. Tu aire misterioso. Este aspecto tan sensual que te lo da. El misterio. De la alta sacerdotisa. Vestidos. Cabellos. Puede ser. Una ropa, una camiseta, lo que te pongas. Te hace lucir muchísimo mejor que a otros. La alta sacerdotisa. La luna. Cáncer. Estoy loco, loca por mi emperatriz. Libratauro Venus. De nuevo. Que es un tres. Y tres veces que ha salido. Una reina de pentáculos. Puede que esta persona sea tu pareja, tu marido, tu novio, tu novia. Yo también veo aquí separaciones. Hola, sabido. No todos. Estáis solteros. Divorciados. Otros estados civiles. Capricornio y Sagitario. Te alzarás como la emperatriz. Y no hay nadie, no hay más reinas ya, quien pueda ser como tú. Cáncer. Posiblemente para algunos casos, mientras que tú estabas con esta persona, él o ella todavía tenían un trámite, un corte con alguien. Tenían que despejar esa incógnita de otra tercera persona, no es simplemente que pudiera estar casado o casada. Es que a veces nos cuesta cortar los lazos y tener a alguien en pensamiento. Cáncer. Tres cartas más, amigos. ¿Qué siente? El juicio final. Tú eres para mí. San Rafael, el mago. Lo hago posible. ¿Qué más siente? Amigos, tenemos una pareja y un dolor. Libra. ¿Cuánto he llorado? ¿Se ha desprendido de ti alguna vez, cáncer, con Libra? Mi corazón se ha roto. Tenemos parejas aquí, puede ser la vuestra. Yo hablo para distintos casos. Tenemos a Tauro. No te va a faltar de nada. No solo quiero divertirme contigo. Bastante he sufrido con esta carta, por no tenerte, y llegará el día de que nosotros estemos juntos y que tengamos cargos de por medio, ni otras terceras personas, ni pasados. Con el juicio final. San Gabriel está aquí para vosotros. El mago. Virgo Géminis, planeta Mercurio. Yo manifiesto. ¿Y qué manifiesto en mi vida? Que tengo seguridad. Planes. Que me voy a quitar esta coraza cuando lo veo, de guerrero o de guerrera. Virgo y Leo, si se está acercando, eres como esa estrella. Hay perdones con el juicio final y con el tres de espadas. Y tú estás aquí, victoriosamente, con esa persona. El pasado nos puede engullir cáncer. Ahora es tiempo de planificar. Ahora es tiempo de planificar. Presente, futuro. Y aquí te casas con esta persona. Volved a escuchar la lectura. El mundo. El 4-4. Tu intuición es certera con la alta sacerdotisa. Y eres la emperatriz. Cáncer. ¿Qué te ha dolido tanto? ¿Ha habido un mar de lágrimas? Amigos, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas y que así sea para vosotros. Fijaos, no solo tenemos esta pareja, tenemos dos. Este amor es muy grande, cáncer. Y en el juicio final vais a sentir un gran alivio de que por fin, no solamente habléis, dejéis atrás lo que no importa. Por esta casa, esta unión. Gracias y que así sea, amigos. Gracias.